Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, regreso a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Cuando la escena de la transfiguración, dos personas aparecieron junto con Jesús, al lado de Jesús, hemos hablado de uno de esos dos, que es Moisés, ¿y el otro quién era? El otro era el profeta Elías. Y así como hemos hablado de la misión de Moisés, y del miedo que sintió Moisés, y de cómo Dios le hizo terapia de miedo a Moisés, para curarle, ahora vamos a hablar de Elías. Pero hay algo muy interesante, y es que, en la misión de Moisés, el miedo está antes de empezar la tarea. Vimos cuántos reparos puso Moisés. Moisés, ¿por qué no mandas a otro, yo no sé hablar, no me van a creer, el faraón no me va a escuchar? Resulta que, en el caso de Elías, el miedo vino después. Elías fue un profeta de palabra poderosa. Elías es aquel que, en un momento dado, cierra el cielo. No volverá a llover, mientras yo no lo diga, anuncia Elías. Es una medida un poco extrema, pero es que los tiempos eran extremos. Sucede que, en aquella época, reinaba un hombre llamado Ahab, pero si vamos a ser más precisos, reinaba la esposa de Ahab. Cosa que ha suscitado alguna sonrisa allí atrás. Me estoy acordando de lo que me decían recientemente en el matrimonio. El hombre es el que resuelve las cosas importantes, pero la mujer es la que determina qué es lo importante. En el caso de Ahab y Jezabel, la cosa, sin embargo, era mucho más seria. Porque resulta que Jezabel era pagana. Jezabel detestaba a Yahvé, detestaba la alianza, detestaba a los profetas de la alianza, detestaba la ley de Moisés. Jezabel estaba convencida de que los Baales, nombre genérico de las divinidades reconocidas en la tierra de Canaán, bastaban y sobraban para dar la seguridad, la fecundidad y la prosperidad. Y por consiguiente, ve la religión de Yahvé como un estorbo, como un peligro, como una invasión, como cosa extraña, innecesaria y dañina. Entonces se da esta confrontación entre Elías y otros profetas, profetas de Yahvé, y esta mujer llamada Jezabel, que es la gran patrocinadora del culto de Baal en Canaán. Observemos parecidos y diferencias con lo que ya se dijo de Moisés. En el caso de Moisés, la confrontación es entre Yahvé y Faraón. Faraón, Faraón se quiere presentar como Dios, o como linaje de dioses. Y toda la misión de Moisés es mostrarle a Faraón que no es así, que se deje de ilusiones y que aprenda a reconocer al Dios verdadero. Hasta cierto punto, en el caso de Moisés, el enfrentamiento es entre el Dios verdadero y el Dios falso. El Dios falso es Faraón, que quiere ser tratado con rango de Dios, porque quiere tener prerrogativas divinas, sobre todo el disponer de la vida humana. En el caso de Elías, el cuadro que se presenta es distinto. En el caso de Elías, no es el Dios verdadero y un Dios falso o el Dios falso, sino el Dios verdadero y la legión de dioses falsos. Así como hemos aprendido algo sobre Moisés, que tiene que luchar contra el Faraón, probablemente podemos aprender, y mucho, de esta lucha de Elías, porque así como Faraón es el gran terror de Moisés, así también la idolatría en tiempos del profeta Elías, va a causarle más de una amargura y de hecho una verdadera persecución. Y por eso, si el temor y terror de Moisés es antes de la tarea, porque ya se sabía quién era Faraón, el temor y el terror en el caso de Elías, van a crecer a medida que la gran patrocinadora de la idolatría, es decir, esta mujer Jezabel, va desbocándose en su ira y va oponiéndose de un modo cada vez más frontal y más violento contra el profeta. En esa región del mundo, y en realidad en todas partes, dependemos del agua. Mucha agua hace estragos. Nos va a recordar la naturaleza recientemente aquí, en las liberas del Ebro. Pero poca agua, tampoco, tampoco favorece la vida. En la lengua ugarítica, una de las lenguas emparentadas con el hebreo, lengua antigua, la palabra vida y la palabra agua son exactamente la misma. El agua es la vida. Así pues, Elías llega a esa medida extrema de cerrar el cielo como una primera y dramática demostración de cuál es el único Dios que da la vida. Pero eso produce endurecimiento, eso produce rencor, eso produce mayor rebeldía. Y entonces, ¿y entonces qué hay que hacer? Pues, se desencadena la persecución contra Elías. Y esto es lo que encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que nos va a servir de guía y de meditación en este momento. Ahab, el rey, refirió a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. Envió Jezabel un mensajero a Elías diciendo, que los dioses me hagan esto y me añadan esto otro, si mañana a estas horas no he puesto tu alma igual que el alma de uno de ellos. Él tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Beersheba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada de camino y fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo, Basta ya, ya ve, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Se acostó y se durmió bajo una retama. Encontramos aquí a Elías huyendo. Es una huida llena de miedo y baja de esperanza. ¿A dónde puede ir este hombre? ¿Qué puede hacer frente al poder aplastante del rey que está al servicio de la esposa? ¿A dónde se puede esconder de Jezabel? ¿A dónde se puede esconder de Ahab? ¿Su situación es desesperada? ¿Está siendo perseguido? ¿Se siente agotado? ¿Ha llegado a su límite? ¿No se suicida? ¿Pero sí se desea la muerte? ¿Esto no va más? Es una mezcla de cansancio, desesperanza y miedo. ¿Ha llegado a su límite? ¿No puede más? Ese sueño de Elías es el sueño del depresivo, es el sueño del que quiere desconectarse de todo el que quiere darse de baja de todo. Denme de baja, cancelen mi inscripción en la parroquia, en el grupo, cancelenme, denme de baja, no va más, no tiene sentido. Es una sensación que tal vez hemos experimentado alguna vez o quizás algo parecido. Es la desilusión última, es la falta de fuerzas, es la convicción de que se nos acabó el combustible. Elías sobre todo se ha quedado solo y es la soledad sobre todo la soledad parece que soy el único que todavía cree. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es la soledad sobre todo la que le reseca el alma, es la soledad sobre todo la que le extingue las fuerzas, es la soledad la que lo acerca a la muerte. si antes nos hemos comparado con Moisés y nos hemos preguntado por nuestros faraones, pues conviene que ahora nos preguntemos por este tipo de soledad. ¿No te ha pasado alguna vez que estás en un grupo de amigos o de compañeros de trabajo y de repente tienes la sensación espantosa de que eres el único que cree, que cree todo lo que cree la iglesia? A ver si le ha pasado eso a alguno de ustedes. Si te ha pasado que estés en un grupo y de repente sientas el único aquí que acepta toda la fe como la cree y como la proclama nuestra Santa Iglesia Católica soy yo. Y esa soledad creo que la experimentan especialmente nuestros jóvenes. Creo que especialmente ellos sienten en lo más profundo de su alma esa soledad de repente todos sus compañeros creen en el sexo libre el sexo es un juguete es un entretenimiento y de repente miras a la izquierda miras a la derecha y dices parece que el único tonto aquí soy yo y de repente sientes que el único que cree en la oración eres tú y de repente sientes que el único que le ve sentido al Santo Rosario eres tú y de repente sientes que el único que considera importante ir a la misa el domingo eres tú y esa soledad especialmente como la viven y padecen tantos de nuestros jóvenes produce lo que le produjo a Elías dice ahí el texto caminó durante una jornada siguió solo pero se cansó se le acabó la fuerza así no puedo así no puedo quizás quizás muchos han pasado habéis pasado por esta experiencia parece que el único en mi familia que todavía cree todo soy yo pero quizás yo estoy hablando aquí un poco de memoria y por otras experiencias si hay aquí quien haya tenido esa experiencia ¿has sentido por ejemplo que tus mismos hijos ya no creen lo que tú crees? ¿te ha pasado eso? a ver quiero ver alguna mano levantada pues no son pocos no son pocos entonces parece que esta lectura del primer libro de los reyes capítulo 19 tiene que ver con nosotros porque la gente que tú tienes más cerca son tus hijos y los que quieres ver más cerca de Dios son tus hijos pero resulta que has tenido que ver a lo largo de los años que los hijos primero se apartan de la misa luego se apartan de la confesión luego se apartan del matrimonio y luego apartan a tus nietos a sus hijos del bautismo y seriamente te preguntas si tu familia la tuya la que tú fundaste un día ante Dios si esa familia una o dos generaciones después todavía va a ser de Cristo o no y cuando la evidencia va en contra de tus deseos que sientes aquí dice caminó por el desierto una jornada y fue a sentarse bajo una retama se deseó la muerte y dijo basta ya se le acabó el combustible se le acabó la gasolina no va más este drama de la falta de gasolina se nota especialmente cuando luego la iglesia nos dice os invito a evangelizar porque cuando le piden a uno que vaya y predique y dé testimonio de la buena nueva es especialmente el momento para descubrir que uno carece del recurso interior de la fuerza para hacerlo es como la historia de una persona que está acostada y otra persona que está acostada mientras están acostados uno no sabe lo débil que está pero te dicen levántate hay que caminar 5 o 6 kilómetros y el que tiene un dengue un tifo una debilidad espantosa pues no va a poder mientras estamos acostados y quietos no nos damos cuenta lo débiles que somos pero cuando nos ponen la tarea ahí sí que descubrimos en qué estamos y la iglesia nos está diciendo vamos a misión que ha dicho usted a misión dice aquí caminó por el desierto una jornada fue a sentarse bajo una retama y se deseó la muerte no va a ser no va a ser posible mientras uno está quieto uno no sabe lo débil que es mientras uno está acostado uno no sabe lo débil que es el día que uno se levanta a predicar el día que uno se levanta a dar testimonio el día que uno sale de su círculo de confort y tiene que contarle a otro que el amor está vivo ese día descubre lo débil que se encuentra el día se descubre débil basta ya pero mira que es una combinación de cansancio desesperanza y miedo su santidad benedicto décimo sexto le ha tomado el pulso a nuestro mundo y especialmente a la muy amada Europa ha examinado los signos vitales y ha descubierto en Europa cansada desesperanzada y asustada especialmente cuando se trata de evangelizar yo te puedo asegurar que lo que tú has recibido en asambleas como esta cursos que has hecho formación a distancia información a través de internet reuniones en tu parroquia yo te puedo asegurar que tú tienes mejor preparación que muchos pero no basta la preparación al momento de levantarse para decir voy a evangelizar ahí es cuando las piernas se sienten débiles y no hablo de lo físico hablo de en vigor interior observa la combinación cansancio desesperanza miedo bueno Elías se sentó debajo de la retama se deseó la muerte y dijo toma mi vida no soy mejor que mis padres se acostó y se durmió no sé si juego demasiado con los verbos pero fíjate lo primero que hizo fue sentarse y de sentarse acostarse como le puede pasar a uno si ha comido con algo de abundancia ¿no? que uno primero se sienta y luego se va acostando el paso entre sentarse y acostarse es muy sutil y hay ciertas sillas que las diseñan en un ángulo en el que no se siente la diferencia no se sabe en qué momento me empecé a acostar y en qué momento me terminé de sentar ¿cuál es la diferencia entre sentarse y acostarse no me refiero al ángulo de la silla yo te voy a decir cuál es la diferencia el que se sienta todavía está pensando en seguir su camino el que se acuesta ya renunció entonces Elías empezó por sentarse el peso del sol el peso del cansancio se sentó como a tomar un respiro pero del descanso del camino al cansancio de la vida no hay demasiada diferencia y se quedó dormido eso fue lo que me sucedió esto lo he contado eso fue lo que me sucedió por allá en una asamblea ese es el problema de estas predicaciones de la tarde ¿no? y entonces estaba el matrimonio y en ese caso fue el hombre con perdón de los caballeros el que fue pasando de la posición sentado a la posición acostado pero hay que abonarle que primero se mostró de acuerdo con todo lo que yo decía él iba asintiendo hasta que finalmente quedó profundamente dormido se llamaba elías creo se quedó profundo y entonces pues monté yo en cólera y le hice señal a la esposa que lo despertara y ella muy española me dijo usted lo durmió usted lo despierta pues sin problema suyo elías se durmió pasó del reposo para luchar al reposo para rendirse eso es lo que quiero decir con la diferencia entre sentado y acostado hay un reposo que es para luchar de nuevo y hay un reposo que es para rendirse y ahora permitir que este colombianito pregunte tú reposas para luchar o reposas para rendirte a ver Zaragoza a ver Aragón Aragón está reposando para luchar o estás reposando para rendirte bueno en el caso de Elías fue para rendirse está clarísimo basta ya no soy mejor que mis padres toma mi vida dadme de baja de todo cancelar las suscripciones pagar las deudas adiós adiós se acostó y se durmió pero un ángel le tocó y le dijo levántate y come miro y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua comió y bebió y se volvió a acostar eso me parece tan humano me parece tan humano volvió segunda vez el ángel de Yahvé le tocó y le dijo levántate y come el camino es demasiado largo para ti que perfecta es la escritura el camino es demasiado largo para ti no te creas tú el fuerte no te creas el listo no te creas el valiente no creas que porque tu pasado porque este es el país del pasado este es el país de los santos la sola lista de santos de España madre mía este es el país de los santos y este es país de héroes y es país de genios y es país de grandes pero no te fíes tú de eso que si empezamos la lista no acabamos acaban de dar los otros doctores de la iglesia ¿qué más se le puede dar a España ya? bueno no te fíes de eso no te fíes de virtud pasada no te fíes de linaje no te fíes de arquitectura no te fíes de escritos no te fíes de estudios y no te fíes de tus fuerzas es demasiado largo el camino demasiado para ti se levantó comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó hasta el monte de Dios el horero bueno ahí hay una lección en todo esto hay una lección para nosotros la primera parte es que la soledad te mata la soledad mata y hay algunos que creen que pueden solos la carta a los hebreos tiene esa solemne advertencia no abandonéis vuestras asambleas así dicen pero hay veces que uno cree que pueden solos ¿a qué voy yo al grupo? ¿a qué voy al grupo? a ver otra vez las caras de los mismos a oír los mismos problemas además en cada grupo por lo menos los que yo he conocido cada personaje va tomando su línea ¿no? entonces uno ya sabe en el grupo cuando va a hablar la señora Petronila esa es la que siempre pide por las vocaciones abre la boca la señora Petronila señor danos ahí está Petronila luego la abuelita Lucía siempre está pidiendo por uno de sus tres nietos para ella no existe más mundo que sus nietos ya me lo conozco luego está el otro que siempre está pidiendo o sea ya me los conozco y uno tiene la tentación de abandonar el grupo y no hay más gente que pudiera verla en esta asamblea por eso ¿qué me van a decir que yo no sepa? que Jesús está vivo ya lo sé que el Espíritu Santo ora en nosotros ya lo sé que Jesús está en la Eucaristía también lo sé es decir lo sé todo un momento un momento un momento es que uno no va al grupo en primer lugar porque lo sepa todo o porque no lo sepa no vamos al grupo en primer lugar para aprender algo vamos al grupo en primer lugar para dar y recibir y recibir de una experiencia de vida entonces se parece la experiencia de Elías a la de nosotros porque nosotros aunque sea por razones distintas de las de Elías estamos acechados por el mismo problema la soledad y el punto es que uno se queda solo y todavía le alcanza la gasolina para una jornada ¿te acuerdas que se quedó solo Elías? y todavía avanzó una jornada y eso le pasa a uno uno se queda solo y uno dice yo todavía sé que tengo que ir a la misa yo todavía sé y uno sigue uno sigue todavía un poco pero la alegría se marchita la evangelización desaparece acuérdate de esto uno solo no evangeliza no evangelizamos solos no se puede la evangelización evangelización nace y se fortalece se consolida en comunidad y si uno pierde la comunidad pierde la evangelización pero que evangelización voy a poder hacer con Petronina con Lucía y con Don Jacinto pues quizás con ellos sea difícil pero sin ellos imposible quizás tú desprecias la gente de tu propio grupo había un señor que cuando llegaba al grupo de oración eran todos más o menos mayores él saludaba hola mis milenios porque sumándolo con otro y quizás tú dices pero a ver entre Jacinto Lucía y Petronina y otros que están un poco impedidos y otros que están del todo impedidos ¿qué vamos a evangelizar? lo veo difícil es difícil pero sin ellos imposible con esos compañeros con esos hermanos y otros que Dios ha de darte es difícil pero sin ellos imposible y para los que estáis tomando nota por favor que esta parte quede subrayada con los hermanos es difícil sin los hermanos imposible y otra que también quiero que quede subrayada lo primero que muere cuando te separas de tu comunidad cuando te separas de tu grupo lo primero que muere es la evangelización lo primero que muere no es posible evangelizar en solitario a lo sumo uno logra conservar por un tiempo aquí dice una jornada casi nada le pasó a Elías en el caso nuestro esa jornada puede ser un poco más larga cuando uno se aísla cuando uno se queda solo cuando uno dice bueno yo ya tengo una buena biblioteca tengo el catecismo tengo no se que yo aquí puedo leer tengo internet me puedo conectar habrá circunstancias extremas cuando por razón de salud o por otra causa no hay más que hacer pues si a través de internet se logran cosas maravillosas yo soy testigo pero de manera ordinaria si tu tienes manera si tu tienes modo de asistir a tu comunidad y la abandonas lo primero que muere es la evangelización y resulta que si muere la evangelización muere la iglesia culturalmente ¿de quien va a ser España en 10 años? culturalmente ¿de quien va a ser España en 30 años? culturalmente ¿de que va a ser España? ¿de quien va a ser España en 50 años? muchos de esos los de 10 los de 30 los de 50 años ni siquiera han nacido ¿quien va a llegar primero a esos oídos? a esas orejas si voy a ser más físico y más concreto a las orejas de los que no han nacido eso es una carrera ¿quien va a llegar primero a esas orejas? ¿llega primero el secularismo rampante? ¿llega primero Krishna? ¿llega primero Alá? ¿llega primero el Zen? ¿llega primero Jesús? es una carrera tan sencillo como eso ¿de quien va a ser España dentro de 30 dentro de 50 depende de quien gane la carrera y la carrera depende de dos cosas primero depende de que los católicos tengan hijos queridas mujeres especialmente mujeres en tiempo de criar y oportunidad de criar y vocación de criar parte de la respuesta la tenéis aquí se llama el vientre después de tantos años de discusiones en Irlanda del Norte los católicos ganaron buena parte de la pelea en la cama el que tenga hijos gana esa es parte de la pelea y toda española que no tenga una razón seria y seria sería me voy a dedicar por completo a la evangelización voy a ser religiosa voy a ser virgen seglar voy a consagrarme a Dios u otra razón u otra razón parecida toda española que no tenga una razón seria de ese tamaño y que renuncie a la maternidad pregúntese muy bien por qué lo está haciendo a ver mujer vas a tener una respuesta que dar ante Dios porque también tu maternidad es un regalo tu maternidad también es un regalo tu capacidad de ser madre también es un regalo y de ese también hay que responder ¿estás obligada? no, no estás obligada por supuesto que no pero si no vas a ser mamá te pido delante de Cristo y en nombre de Cristo que te preguntes muy seriamente por qué y que examines muy seriamente y delante de Dios por qué y la razón es que si tú eres católica si estás enamorada de Dios si tienes fe la oportunidad que tú tienes de instilar esa fe en el oído de un bebé es única ¿sabes lo que sucede en muchos países musulmanes con todo el respeto por supuesto hacia la población musulmana ni más faltaba de hecho lo que voy a contar lo cuento con admiración la mujer musulmana está embarazada y le llega el momento de parir da luz ¿qué es lo primero que hace? cuando ya el bebé ha respirado pide que se lo acerquen lo toma y le dice al oído Alá es Dios y Mahoma su profeta eso se llama ganar la carrera si tú eres española y puedes criar y no eres madre por alguna razón solo te pido nadie te obliga a nadie pero solo te pido ponte muy bien delante de Jesús y pregúntate delante de Él ¿por qué no? yo considero que hay un deber moral de hacerse esa pregunta entonces el futuro de España y el futuro de Europa depende de esas dos cosas las dos cosas son ¿qué mujeres van a tener hijos? ¿y quién va a evangelizar? ¿no más? y las leyes las leyes las harán los hijos que tú vas a parir las leyes que tenga España en 40 años en 50 años las van a hacer tus hijos los que tú vas a parir o los críos que tú evangelices o los jóvenes que tú evangelices o la gente que se case después de ver si van a evangelizar tú no te fíes de leyes que las leyes que tiene España en algunas cosas son maravillosas y en otras son un desastre eso nadie lo duda pero esas leyes las hizo gente y esas leyes las cambia gente si esa gente tiene a Cristo las leyes van a oler a Cristo si esa gente no tiene a Cristo las leyes van a oler a azufre y van a oler a muerte y van a oler a odio esas leyes las que están hoy no cayeron hechas ¿quién hizo las leyes? los hombres y esos hombres tienen corazones y esos corazones fueron evangelizados o no evangelizados ¿de quién va a ser Europa? ¿de quién va a ser España? va a ser de los hijos de las que quieran ser buenas madres y va a ser de los corazones que hayan sido o no hayan sido evangelizados o sea que entre el dar hijos para esta tierra y el engendrar hijos para el cielo ahí está todo ahí está todo bueno y si te quedas solo si te apartas si dices yo ya sé dónde queda la parroquia ya sé dónde queda el santísimo y ya sé dónde queda mi casa yo resuelvo mis necesidades religiosas digamos que eso no es lo peor lo peor sería que apostataras eso no es el cuadro peor pero si tú no estás evangelizando ¿de quién va a ser tu ciudad tu país? así de sencillo y solo evangeliza el que está con otros el que sueña con otros o sea sueña en comunión con otros en compañía de otros entonces júntate por favor habla con Petronila habla con Lucía habla con Jacinto y a ver qué se puede hacer quizás por lo menos se puede evangelizar el viejito Ramón y después del viejito Ramón entonces seguirá la señora Carla pero resulta que la señora Carla tiene un hijo y resulta que ese hijo convencido por el amor y la alegría del grupo quiere ser sacerdote entonces ten paciencia después de uno dos tres cuatro veinte intentos al fin llegamos a vocaciones a jóvenes a niños a familias si tú no tienes paciencia hasta que llegue la señora Carla que tiene su hijo que va a ser cura si tú te apartas antes de que llegue la señora Carla nunca llega a esa vocación ten paciencia y tú sabes cuál es esa señora Carla tú sabes cuál es ese hijo ese hijo soy yo ese hijo soy yo yo llegué así solo que mi madre no se llamaba Carla se llamaba María del Socorro así llegué yo porque alguien tuvo paciencia porque alguien dijo pero qué va a salir de este grupo si somos señoras de la tercera edad y de la cuarta edad y ya no sé si y quinta de aquí qué va a salir aquí estoy yo así llegan las vocaciones en cambio si Petronila Lucía y Jacinto cada uno se va para su casa y dice bueno me siento debajo de esta retama qué digo yo me apuesto debajo de esta retama si cada uno escúchame escúchame España si cada uno se sienta en su retama lo que pasa es que la marca de retama cambia ahora la retama se llama Samsung Sony Philips la marca de la retama ha cambiado pero si cada uno se sienta y qué pasa cuando te sientas al frente de la retama que muy pronto pasas de sentado a acostado la retama hoy se llama tu sillón tu butaca tu televisor esa es tu retama y si tú te sientas y si tú te sientas debajo de la retama si Petronila se sienta debajo de su retama Lucía se sienta debajo de su retama y Jacinto se sienta debajo de su retama nunca llega nunca llega la vocación nunca llegan los jóvenes nunca llegan las familias que hay que hacer levantarse de la retama y quién se ha levantado de la retama cada uno de vosotros hubo que salir de la retama hubo que montarse en el bus hubo que agarrar el coche hubo que subirse al tren y seguro que te has preguntado 25 veces oye tendrá sentido ir a eso te lo has preguntado te lo preguntaste 15 veces pero yo que voy a hacer allá pero te has levantado de la retama y tú que te has levantado de la retama ahora escucha lo que le pasó a Elías pero antes de escucharlo yo creo que hay que darle un aplauso a los que se han levantado de la retama aplaudidos por favor tú tú te has levantado de la retama y sé que tuviste que vencer muchas dudas para decir voy allá pero voy allá ¿a qué? ¿a qué? por Dios ¿a qué voy? volvió segunda vez el ángel de Yahvé le tocó y le dijo levántate esa parte ya la hicimos y come eso también lo hicimos levántate y come pero por supuesto y así lo han reflexionado los padres de la iglesia desde antiguo esa comida esa comida tiene dos funciones y por eso Elías come dos veces la primera función es el consuelo la consolación el bálsamo el descanso la segunda función es la fuerza ¿sabes para qué viene uno? uno que ya tiene 75 uno que ya tiene 80 uno que ya tiene 85 y que se llama Petronila se llama Jacinto se llama Lucía ¿sabes para qué viene uno? ¿sabes para qué? para estas dos cosas el primer alimento es necesito que Dios me restaure el segundo elemento es necesito que Dios me envíe para eso viene uno a la asamblea ¿tú crees que esa adoración que nos regaló el Señor ¿tú crees que eso lo hace uno solo en la casa? ¿tú crees que yo puedo en la casa simplemente? seguro que sí ¿no? no faltará el santo para eso están también los ermitaños ¿pero tú crees que yo solo en la casa pongo un Cristo y me pongo a danzar delante del Cristo? y bendigo a Cristo y bendigo a Cristo y abro a Cristo y ya tengo el gozo ¿tú crees que ese banquetazo que nos ha dado el Señor eso es así nomás? yo no puedo hablar por todos pero por lo menos a mí ese banquete de la mañana me ha dejado tan lleno de gozo yo siento que el Señor me ha restaurado tanto con eso y creo que no soy el único entonces levántate y ¿y qué? come ¿come para qué? para restaurarte para restaurarte mujer para restaurarte porque la vida la vida lo va cansando a uno la vida lo va agotando a uno las decepciones las crisis las tentaciones nos van agotando levántate y come para restaurarte y luego se volvió a dormir ya y pudo descansar y tú te preguntas ¿cuál es la diferencia entre el primer sueño y el segundo sueño? porque él estaba dormido eso me lo explicó mi hermano que es psicólogo yo soy el número tres somos cuatro hermanos el cuarto es psicólogo de profesión y él me explicaba lo de ese sueño resulta que en ciertas circunstancias en ciertos cuadros de depresión da sueño que no es un sueño verdadero sino es un sueño de rechazo a la vigilia es decir rechazo a estar despierto rechazo a seguirse dando cuenta del mundo el primer sueño de Elías no era sueño no era sueño reparador era puro rechazo comió y volvió a dormir ese si fue descanso ahora que ya el Señor te descansó ahora que ya el Señor te restauró ahora si te envía segundo alimento segundo alimento y curado por el Señor y fortalecido por el Señor Elías va hasta el monte y cuál es el monte de Oreb el monte de la alianza Elías va a recuperar la alianza a recuperar la comunión la fuerza la vida el brillo la alegría de la unión con Dios y Elías sale en victoria de su encuentro con el Señor en el Oreb entonces terminemos que aprendemos de Elías varias cosas aprendemos que de la soledad no queda nada el que se queda solo avanza una jornadita y se le acaba necesitamos nuestro grupo necesitamos de nuestra comunidad para sobrevivir pero es que yo soy católico y no voy a dejar de ser católico ser católico significa ser evangelizador dime que evangelización vas a hacer tú solo rueda suelta en este mundo dime que evangelización vas a hacer evangelizar es partir de la comunidad para llevar a la comunidad no es más si tu comunidad se llama iglesia católica en plena y feliz y gozosa comunión con el Papa evangelizar es recoger corazones para el rebaño del sucesor de Pedro eso es evangelizar evangelizar no es dar palmaditas en la espalda ni es decirle a la gente que sea buena persona para eso no se necesita Cristo entonces no digas no yo soy católico yo no voy a ningún grupo porque no no sé no me siento no pero yo soy católico ya que dices que eres católico dime donde estás evangelizando ¿qué? eres católico y es parte y es parte de tu vida católico evangelizar entonces dime ¿dónde? pues no lo había pensado pues entonces piénselo entonces número uno solos no funciona eso de que soy católico y voy yo por mi cuenta y yo voy a mis libros y yo voy a mi misa y yo manejo lo mío ese modelo de católico está incompleto está cojo y no garantiza nada ni para España ni para la iglesia ni para el futuro hemos visto que uno se queda sin fuerzas y se sienta bajo la retama y hemos visto que en nuestras casas existe una retama y que es muy tentadora la retama pero hemos visto también que hay una cantidad de valientes en Aragón que se han levantado de la retama y hemos visto que el que recibe la visita de Dios recibe primero alimento que le restaura y sana sanación y después recibe fuerza y envío misión ¿a qué viene uno a la asamblea regional de la renovación carismática? a ser sanado y a ser enviado y repito ¿a qué viene uno? a la asamblea regional a ser sanado y a ser enviado a eso venimos y con la fuerza de ese alimento Elías renovó la alianza y con la fuerza de ese alimento Elías tuvo victoria el Señor quiere alimentarte y a mí también quiere renovarte con espíritu firme para que tú salgas renovado en la alianza a predicar que el amor está unido con tu testimonio con tu conducta con tus palabras y atraerás otros hermanos y al principio tú vas a decir ¿pero qué hacemos con más Petronilas? ¿qué hacemos con más Lucías? ¿qué hacemos? deja o como decís aquí calla, calla calla que ya van llegando y cuando van llegando un día aparece María del Socorro y María del Socorro le dice a uno de sus hijos oye ¿me acompañas a un grupo? ¿a dónde me lleva la mamá? un grupo que quiero que conozcas y así empezó esta historia la mía le estaba comentando a unos hermanos sacerdotes en el año 2011 creo que este año ya va más en el año 2011 solo en vuelos de avión tres vueltas y media a la tierra esos son los kilómetros que he viajado en el año 2011 creo que este año 2012 ya va más y todo empezó con la señora Petronila el de la tienda Jacinto la señora Lucía que está en silla de ruedas con ellos empezó pero hay que estar en la comunidad hay que asistir a la asamblea hay que ser sanado y hay que ser enviado y el ejemplo de Elías te va a llevar a la montaña santa y vas a encontrarte con el Dios de la alianza y vas a contarle a la gente que hay un Dios que nos ama con locura gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu vámonos de pies para una oración mis hermanos ¿sabe por qué vamos a orar? vamos a orar por los cansados por los desanimados por los desesperanzados por los que empezaron sentándose y terminaron acostándose voy a darme un receso y el receso se volvieron años de apostasía voy a darme un receso ayúdame a pedir al Señor el don de su Espíritu Padre Dios en el nombre de tu Hijo Jesucristo atrae el don de tu Divino Espíritu sobre esta hermosa asamblea sobre Lucía Petronila Jacinto y cada uno ponga su nombre atrae Señor tu Espíritu sobre esta asamblea llénanos llénanos de ti yo te pido Señor porque lo necesitó el profeta y porque lo necesitamos nosotros restáuranos alimentanos levántanos con tu gracia con tu alegría con tu poder levántanos Señor y envíanos 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 Señor porque hay que ganar la carrera la carrera es quien llega primero al oído del bebé pero para eso tiene que haber bebé o sea que la primera carrera es que haya bebé y bebé bien engendrado y bebé bien amado la primera carrera es que haya bebé bebé bien amado bebé bien engendrado bien bautizado bien educado y después quien le llega primero al oído del bebé esa es la carrera España para Cristo España para el Hijo de María España para Jesús y Eucaristía bendito bendito sea Señor bendito sea Señor gracias por las españolas Señor gracias por las españolas y por las que viven en España y por las que se quedan en España y por las que engendran para España bendito bendito Señor por los vientres por los vientres que son fecundos en amor a ti para darle hijos a este hermoso país bendito bendito sea Señor y bendito por las bocas bendito sea Señor por las bocas que se llenan de evangelio que se llenan de oración que se llenan de testimonio para que se sepa que el amor está vivo bendito sea Señor gracias Señor gracias Señor restáuranos y envíanos alimentanos y envíanos sananos y envíanos amén 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 amén